Muy buena gente, bienvenidos una vez más a un video de Magmotolog Bueno, en esta oportunidad vamos a estar probando lo que es la Kawasaki Versi 300 En donde bueno, está siendo otorgada por la casa, esta casa que está ubicada sobre la circulación, que está entre la debería de Spilimbergo y lo que sería aquel puente que es el puente del aeropuerto, estamos acá en Córdoba, capital, bueno, venden también por supuesto KTM, Canaan y algunas más que más motos así, usadas por supuesto en muy buen estado, de Kawasaki. Bueno, habiendo dicho esto, vamos calienta nomás y empezamos el video. La Kawasaki Versi 300 es una de las novedades en cuanto a las motos trail más importantes para la marca japonesa. La Versi 300X dispone de un amplio catálogo de accesorios para convertirla en una moto fácil que la convierte con los accesorios en una pequeña trail que bueno, la hace una moto fácil de conducir y apta tanto para el día a día en ciudad como también para el asfalto y fuera de él. Estamos hablando de que esta moto por supuesto es tipo doble propósito, digamos, podríamos resumirlo en una simple palabra. Bueno, la Versi 300 tiene un motor bicilíndrico en paralelo de 296 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, ocho válvulas, doble árbol de leva a la cabeza, su sistema de refrigeración es líquida. Presenta una potencia máxima de 40 caballos de fuerza a 11.000 revoluciones por minuto y un torque de 27.5 Nm a 10.000 revoluciones por minuto. Es alimentada por inyección electrónica con doble inyector. Su encendido es a través de TCBI que digamos que es a través de un transistor. El tipo de arranque que tenemos es un arranque eléctrico, transmisión de seis velocidades. En cuanto a las llantas tenemos que son llantas a rayos y su sistema de transmisión final es de cadena. La Kawasaki Versis tiene un peso de 175 kilos y su embralle es un multidisco en baño de aceite accionado manual. En cuanto a la suspensión tenemos una muy buena suspensión de 41 milímetros que bueno tenemos una suspensión delantera convencional de la firma Showa con un recorrido de 130 milímetros. Y en cuanto a lo que lo hace a la suspensión trasera tenemos un mono amortiguador con 148 milímetros de recorrido. Su chasis es de espina central en acero de alta tensión. Y bueno en cuanto a los frenos lo hace con un sistema que viene de fábrica de serie de ABS. En cuanto a su freno lo tenemos un freno disco delantero mordido por una pinza de doble pistón de 290 milímetros de la firma y en cuanto a lo que sería su freno trasero lo hace mordido por una pinza de un pistón simple también con ABS pero de 220 milímetros. En cuanto a su neumáticos tenemos un neumático delantero en la medida 190 rodado 19 y en lo que respecta al neumático trasero tenemos una medida de cubierta 130, 80, 17. La altura del asiento es de 845 milímetros. Esta moto posee 17 litros de tanque que el cual nos da una muy muy buena autonomía de 400 kilómetros aproximadamente con un consumo aproximadamente de 4.1 litros cada 100 kilómetros. Que si lo transferimos digamos lo que sería los kilómetros tenemos que esta moto está haciendo entre 20 a 25 kilómetros por litro. Bueno, en cuanto a los accesorios como estamos viendo presenta una mini cúpula, un parabrisas corto. Tenemos defensas de chasis de acero de alta tensión. Tenemos también lo que sería un top case de la marca Givi de 30 litros. Bueno, como opcional también tenemos que le podemos agregar los faros LED antinieblas, los cubre puños o los cubre manos como más se conoce. Se le puede poner también lo que sería la salida del puerto UCB de 12 voltios y esta moto posee un caballete central como lo estamos viendo ahí. Bueno, en cuanto a la moto, a lo que es su tablero, tenemos, bueno ahí están puestas por supuesto las balizas, el indicador de neutro, la computadora a bordo, un buen tablero que es compartido digamos que es digital analógico, tenemos lo que es 50 revoluciones, lo que es por supuesto la marcha engranada, la hora, lo que es la temperatura, lo que es el combustible que tenemos en la moto el odómetro, el velocímetro, el parcial de lo que tenemos, digamos cuántos kilometraje vamos a hacer con el tanque lleno. Recuerden que esta moto posee 17 litros y bueno es una moto que por supuesto ofrece casi 28 Nm a las 10.000 revoluciones por minuto. Bueno, la moto se la escucha muy bien por ser una 300, es la primera vez que manejo una moto de este segmento de lo que serían las motos trail y bueno, vamos a destacar que tiene un muy buen asiento, que es bastante cómodo, la posición de manejo es apenita, un poquito erguida pero vamos bien en cuanto también a lo que sería la posición de la postura de los pedalines, para mí le doy un 10 porque están muy bien posicionados los pedalines, tanto ya sea para el conductor como lo que es el pasajero bueno, de fábrica por supuesto posee lo que son los baúles, el parabrisas, las defensas laterales de lo que es el chasis defensa lateral del chasis, mejor dicho y bueno, vamos a probarla, lo que es, como siempre hacemos una provita de manejo bueno, pueden, si le quieren adquirir a la moto ya saben, avenida Espelimbergo entre avenida Espelimbergo y lo que sería la avenida de Circunvalación hacia su derecha se encuentra la casa oficial de KTM en donde van a encontrar Kawasaki también y Kanam vamos a hablar un poco de lo que es la postura de lo que es los espejos los noto muy bien posicionados los espejos vamos en sexta, por supuesto, como toda moto bicilíndrica tiene un hermoso sonido tiene muy buen torque la moto, miren, ahí vamos a 60 en sexta, la aceleramos, reacciona es una moto que, por supuesto, ofrece todo su torque bueno, como toda moto que ya hemos probado en el canal bicilíndrica a muy bajas revoluciones que creo que es cuando más se comporta potente pero, por supuesto, lo va a hacer también en los regímenes altos que es cuando más se despierta esta moto a las de mil revoluciones por minuto que es cuando ofrece su torque de 27,2 newton metros tenemos para ponerle de asexorio que está bien viviendo no lo trae el UCB pero sí, por supuesto, lo podemos poner frenamos la probamos a la moto vamos a probarle el frenado un poquito ponemos tercera frena, por supuesto, muy bien los frenos se nota cuando hay que frenarla que frena excelente frena muy bien muy, muy buena moto y bueno, gente en cuanto a su precio esta moto la podemos encontrar en 13.500 dólares 13.000 dólares aproximadamente que, por supuesto, si tomamos el dólar a cuánto está el dólar hoy en día que lo tomamos a lo que es que está valiendo más o menos aproximadamente 290 por ahí aproximadamente no sabemos bien cuánto es lo que vale el dólar esta moto, bueno, está valiendo 3.900.000 pesos aproximadamente 0 kilómetro y más o menos usada está valiendo 9.500 10.000 10.500 dólares que transferidos a pesos por supuesto serían unos 3.100.000 aproximadamente sin más nada que decirles esto es un nuevo review de lo que es la Kawasaki Versys 300 y bueno si les gusta el contenido por supuesto dejen su like suscríbanse nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!